Quiero que miren esto, resulta que me dio sed, entonces me estoy pegando, o sea, usualmente compro pues esta agua, hirohas, o en inglés sería como que haylohas, me gusta decir más haylohas, suena más bacán, pero en japonés es hirohas, es agua, y bueno, me costó, aquí en la casa seminaria, en las máquinas vendedoras de abajo, bajando las gradas, hay unas máquinas vendedoras y te cuesta como 110 yenes, es decir, un dólar y 10 centavos, que hijos de puta, entonces solamente esta cosa te cae, si metes el dinero y te cae pues el agua, entonces pero hoy fui, ahorita acabo de venir, ahorita más recién este, comprando el agua y me vino con esta cosa, entonces como que what, y aquí dice Atari, Coca-Cola Atari, es decir, como que ganaste alguna cosa, entonces no sé qué es lo que tenga, parece que hay un juguete adentro de alguna cosa, entonces voy a abrirlo, porque no tengo ni idea de qué es lo que pueda, a ver, entonces voy a abrirlo, ok, ya le quite las cintas, ops, un pelo, ya le quite las cintas, entonces ahí dice Atari, Coca-Cola Atari, entonces se abre, parece que es un juguete o alguna cosa, no sé, voy a abrir, hay un papelito, me explica más o menos qué es lo que es, no tengo ni idea, porque está en japonés, me explica, me explica lo que es, pero está en japonés, parece que es un llavero o algo así, no, no verán cosa, tal vez sea solamente una edición limitada de, ¿quién es este? No se ve bien, pero el público me podrá decir quién es, parece que es un personaje de One Piece, tal vez, no quiero confundir, me quiero decir sandeces, no quiero que me quede en vivo, es un llavero, no sé si será una edición limitada o cuántas, este, cuántas, sí es de One Piece, no se nota bien, pero aquí dice Coca-Cola One Piece, y, ah, no sé qué tan probable sea ganarse una de estas cosas, entonces ya me la gané, qué extraño, bueno, la suerte con la que corremos algunos. Ahí la tienen, un ecuatoriano en Japón, un surtudo ecuatoriano en Japón, me gané el mega premio, un llavero. Hola, qué tal, cómo están, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón, estoy haciendo un empazo, hoy es domingo 17 de enero del 2016, y bueno, no me he pasado todos estos días de vago y también me la he pasado como que estudiando un chance para el examen que tengo el 21, y bueno, antes de que empiece clases de nuevo, empiezo clases el día 26, el, ¿cuándo es eso, fue el 26 que es lunes? No sé, pero empiezo clases el 26, la semana de orientación para este nuevo semestre empieza el, el, el 19, entonces ya como que mañana es 18, lunes 18, entonces toca ya ponerse a preparar pues la casa seminaria para, para los nuevos residentes que van a venir, tengo entendido que hay otros estudiantes y parece que un ecuatoriano en Japón no ha pasado de tan, de tan, no ha pasado tan desapercibido, porque he recibido mensajes, estoy de un estudiante de España que ha visto mis videos y bueno, me contactó por mensajes de YouTube, me había dicho que, me dijo que ella también va a venir este semestre, ahorita, o sea, ya se aproxima, ya está viniendo, no sé, pero que va a venir a este, eh, para este semestre de, para este semestre de primavera del 2016, es una chica española que viene con otros chicos españoles, y ellos han visto mis videos, entonces, ahí bueno, me contactó más o menos, y me dijo que, que espera, bueno, unos consejos de mí, a ver qué es lo que le puedo ayudar más o menos, ah, antes de venir por acá, de la misma forma, hay otro compañero de la Universidad San Francisco de Quito, del programa de diversidad étnica, que también va a venir este semestre acá, entonces, ahí nos vamos a, tal vez nos vayamos a reunir, nos conozcamos, y a ver qué onda, también me pidió como un par de consejos, y de alguna cosa, no es que él haya visto mis videos de Neukaterina en Japón, pero de la misma forma, pues, el, eh, mi patrocinador, mi auspiciante en la Universidad San Francisco de Quito, mi garante en la Universidad San Francisco de Quito, pues, la verdad, le había dado mi información de contacto, y bueno, y también hay nueva gente, así, ah, viniendo para acá, me pareció, este, hace unos días, este, hace unos días asistí, pues, a un evento de un colegio, ah, para enseñar un poco de inglés a los estudiantes, y hay una, y un estudiante de cáncer, obviamente una amiga japonesa, nos hizo la invitación, pues, a ese, a ese evento, y el caso es que, y el caso es que ese estudiante está próximo a graduarse, una mano negra, ah, este estudiante está próxima a graduarse, este semestre ya se gradúa, la ceremonia de graduación es, el, en marzo, marzo doce, creo que es domingo, algo así, y bueno, se gradúan algunos, algunos, este, compañeros japoneses, y una de esas compañeros japoneses que se gradúa, pues, es la persona que yo conozco, que nos ha invitado, nos ha invitado a varios, este, eventos, con colegios y todo demás, y, ella, pues, ha sido la que, la que, bueno, me ha hecho hacer las invitaciones, y bueno, y por eso es que la conozco y todo, y me ponga a investigar, bueno, si les, también les estaba preguntando, pues, al final del evento les pregunté, que tal se siente como que graduarse, y es como que, me dicen, yada, es como que no, o sea, dicen, o sea, la idea de que, tienen la idea de que, o sea, bueno, y no es que sea la idea, sino que es la realidad de que, o sea, cuando ya, tú acabas y terminas tus estudios universitarios, pues, ya eres un profesional, parte de la sociedad, y la sociedad te chupa, te absorbe, toma todo de ti, te arrebata todo, para poder seguir funcionando como un engranaje más dentro de todo este sistema mecánico, frío, que no me da más que miedo a mí, pero que todos formamos parte desde que nacemos, entonces, este, me pareció, o sea, me dio como que, no sentimiento, pero así, sí me dio que pensar, porque, mientras, o sea, me imagino como que, mientras, o sea, unos odian la universidad, unos odian estar en el colegio, donde estudiar y todo demás, sé que el estudio no es para todos, pero para aquellos que tengan la oportunidad de estudiar, aunque no les guste, pues, de una u otra forma, de una u otra forma van a terminar, ah, teniendo ciertas experiencias, y aquellas experiencias, este, es difícil olvidarlas, y hay muchas experiencias gratificantes, que, te hace pensar, así como que, volver a ser estudiante, porque, como ellas mismas dicen, no quiero salir de la universidad, me dicen mis amigos japoneses, no quiero graduarme, me dicen, porque, después de graduarme, no voy a poder ser un estudiante nunca más, dice, entonces, como que, ya dejas de ser estudiante, ser estudiante, el tiempo de universidad, y todo demás, el tiempo de ser joven, y de aprovechar estudiando, es también para estudiar, para prepararse, pero de la misma forma, también tienes tiempo, y chance, y energía, si tu cuerpo, y tu energía, tu tiempo, mas o menos, te da, para poder hacer las cosas que tu quieres, disfrutar de la vida, mientras puedas, cuando te, cuando acabes de estudiar la universidad, cuando termines sus estudios, ya no vas a tener tiempo, ya no vas a tener tiempo, para nada, vas a terminar cansado, y es posible que hasta la vida te empiece a apestar, como a mi, la vida te empiece así a apestar, o, y estés cansado de la rutina, claro que depende de cada persona entrar en la rutina y disfrutar de su vida, pero en general, es como que si es triste, y es así, terminar la etapa de tu vida, en la que, en la que ya dejas de ser estudiante, para dejar de ser estudiante, para siempre, y empezar a funcionar como funcionario, como trabajador de la sociedad, dejar de ser estudiante, y empezar a ser un culto que es mucho mas difícil, y es horrible. Yo imaginaba como, como, como unas, una, me imaginaba unas puertas, tipo, me imaginaba unas puertas, tipo, o sea, una al lado de otra, entonces, por una puerta entran los estudiantes nuevos, y por otra, y justo por la puerta de al lado, están los que se despiden, los que ya se gradúan, los que se van, y es como que, triste, o sea, sí, sí da a pensar, el caso es que, bueno, ah, sí, sí, me hizo pensar esa, esa, en esa ocasión, y en especial también como, por ejemplo, como, van a venir, o sea, yo ya estuve aquí, pues, un semestre en Kansa y Gai Dai, aquí en Japón, ah, y, ya estuve aquí un mes, pues, ya tengo un par de experiencias, ya puedo como que, manejarme un poco más por aquí, mientras, yo también fui como que uno de los nuevos, fui como que, todavía soy nuevo aquí en Japón, hay muchas cosas que me faltan para aprender, pero todavía soy como que, bueno, ya tengo un poco más de experiencia, respecto a eso, entonces, mientras, entonces, a pesar de que yo haya sido el nuevo alguna vez, ahora soy uno de los senpais, o sea, uno de los que tienen experiencia, y por eso es que hay gente que me está pidiendo consejos, así, me es muy gratificante poder ayudarles, a medida de lo posible, entonces, con eso en mente, con eso en mente, quisiera decir que, que, o sea, me hizo pensar, porque yo estaba aquí como que, ya, solamente esperando para empezar el nuevo semestre, ya tengo experiencia, y puedo moverme un poco mejor, ya tengo mucha más experiencia que todos aquellos, o sea, más experiencia que aquellos nuevos que van a venir, como mi nuevo compañero de la Universidad San Francisco de Quito, o como mi nueva compañera, aquella compañera española, que no tienen mucha idea de, más o menos, Japón, o sea, no tienen tanta idea como yo lo tengo, no han vivido mis experiencias, entonces, me es muy gratificante poder ayudarles, pero, entonces, es como que yo, yo estoy acabando mi estancia, y acabé mi primer semestre aquí, hay otros que, cuando yo acabo, hay otros que entran, y así se mueve el mundo, pero, la verdad es que, se mueve tan rápido y cambia tan velozmente, tan abruptamente, que, a veces da miedo, bueno, es algo que, que tenía en la cabeza, lo tenía en el pecho y quería sacarlo, ya he hablado por nueve minutos, y todavía no lo muestro, bueno, no sé que tanto haga de video el día de hoy, entonces, el caso es que, bueno, antes de empezar mis clases, este, quiero ir, aprovechar un poco mis vacaciones, hasta el 26, aunque la semana de orientación empiece el 21, y, ah, antes de eso quisiera, eh, ver una película, hay una, el estreno fue ayer de esa película, pero no es una película, más bien es una, corto de 30 minutos, ah, se llama, Voxo Rideshow, o algo así, eh, parece una película de terror, así, de a la japonesa, así, el típico formato de falso documental, en el que, en el que graban, pues, unas, unas tres muchachas, las típicas colegialas, ahí, súper bonitas, que se meten, como que parece a una escuela abandonada, y todo lo demás, y les aparece, pues, un loco, y con fantasmas, y toda esa cosa, vi el trailer, y me apareció, como que, una, o sea, parecía prometedora, entonces, este, voy a verme, y más que, más que porque sea prometedora, y todo lo demás, este, eh, la quiero ver porque, la película, la película se va a proyectar en, en cine, en, en, tetradimensional, en 4D, en 4D, en 3DX, 4DX, entonces, por eso, quiero verme esa película, solo por eso, o sea, voy a pagar, es más, ya pagué, compré el ticket de ayer, pero, las funciones ya se habían acabado, entonces, voy a ir hoy domingo, quería verme ayer, sábado, pero, este, quería verme como que, esa película, ese corto, eh, y experimentar como se siente, pues, un cine, un cine, una película en 4D, para ver, pues, obviamente, tienen que ir en Japón, en Ecuador, creo que eso no hay, o es, sacan un ojo de la cara por eso, aquí, entonces, quiero ver, a ver, qué es lo que hay, ya les voy a contar, a ver, qué me ha parecido, tengo que decir que me encantan las películas de terror, me he visto todas las de Saw, o Saw, como puedan decirlo, y me encantaron, lo estoy esperando con ansias, este, las otras películas, y, bueno, entonces, voy a disfrutar, espero no terminar espantado, pero, espero no perder mi tiempo con esa película, siempre, aunque solo es media hora, más me demoro en ir y venir y del cine, que en ver la propia película en sí, entonces, voy a eso, y, les voy a grabar un chance dentro del cine, a ver qué es lo que encuentro, y, eso, no voy a hacer mucha cosa hoy, porque también tengo que prepararme y llegar a la casa y empezar a empacar algunas cosas, o empezar a hacer los, los preparativos para la semana de orientación. Pues ahorita estoy esperando el bus, en la estación de bus, estas, estas son las, esta es la estación de bus, así, las estaciones de buses son así, simplemente un plato, una, una placa metálica que dice estación de bus, y te, y te paras aquí, cuando no hay espacio absolutamente para nada, pues, este, no tienen espacio como para poner así, una casita como en Ecuador, en, en las paradas de, en las paradas de buses de Ecuador tenemos como que un, un techito, unas banquitas, aquí, aquí no hay eso, este, hay, en algunas paradas de bus, si lo hay, en, en Japón, hay algunas paradas de bus que sí tienen ese techito y banquitas, pero la, la mayoría son así, una placa de hierro para poner el nombre de la parada de bus, y eso es todo. Entonces, y aún así, la gente en Ecuador no le gusta, no le gusta, no le gusta, la gente en Ecuador no le gusta, no le gusta hacer caso a las paradas. Pero bueno, ahora voy a esperar el bus, a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahora voy a esperar el bus, a ver qué es lo que pasa. Cuando te quieres bajar en una parada, presionas ese botón, y te va a parar en la próxima parada, no es para parar, o sea, no es para presionarlo justo cuando te quieres bajar, sino que ya tienes que saber, este, qué parada es, por eso es que el monitor de paradas está al frente, te indica qué parada, entonces tienes que saber qué parada, en qué parada te bajas, y presionas el botón para que en la próxima parada sea tu parada y te bajes. Parece que van a construir un pachinko, pachinko, ese es el kanji de edificio, ese no, no, todavía no aprendo, todavía no aprendo, todavía no aprendo, ese es el chi de terreno. Al frente también, está haciendo frío, ah, infernal, ahora entiendo que el infierno no puede ser simplemente caliente, puede haber infiernos helados. Bueno, ahora me dirijo al cine, y entonces, vamos a ver qué es lo que hay. Respecto a los pachinkos, esto ya lo habían dicho muchísimos youtubers, y yo también lo confirmo, y es que los pachinkos son como que los juegos, el vicio, es el vicio japonés, los pachinkos son como que casinos, no son como casinos, o sea, se parecen en los casinos, sino que, sino que, en el sentido de que se parecen en las casinos, porque es como que el vicio de los japoneses, son como que juegos de video, creo, o algo así, en los que los japoneses van y gastan el dinero, y es vicio, porque puedes ganar, es como la lotería, o ya te digo, el casino, los juegos de azar, simplemente dejas todo a la suerte, y esperas poder, eh, tener algún tipo de ganancia después de haber gastado tanto dinero, entonces, y es horrible, no es que yo no haya entrado, sino que una vez entré y me salí así de una, porque no pasé de la puerta, porque es un honor extremadamente horrible, en Ikibukuro, pues, hay un video en el que hice, que estaba en Ikibukuro, y más o menos, este, estaba alrededor de unos pachincos, así, y este, es un lugar así, súper ruidoso, súper colorido, no se escucha nada, y huele así a tabaco, y este, de hecho, verga, a mí no me gusta, porque yo entro y se me pega el olor de tabaco, chichi, y después, oye, ¿vos fumas o alguna cosa? Yo no quiero oler como un... pinche puto... ser humano que fuma, no quiero que me vean así, porque yo, precisamente, no fumo, ni siquiera hago ejercicio, y no me cuido del todo. No sé si me cuido, pero me refiero a que, como que no hago ejercicio, para nada, el caso es que, por eso, encima, si es que yo tomara y fumara, o tomara drogas, yo sería un asco, o sea, es... estaría cometiendo suicidio, porque yo, precisamente, mi vida, soy muy sedentario, entonces, si encima más que soy sedentario, no hago ejercicio, y no salgo, no me hago dar el sol, no camine, y todo demás, encima más, fumara, o tomara alcohol, o ingeriría drogas, pues, estaría en la reverga, entonces, por eso no quiero, no quiero, no quiero participar en eso. Y además que, con el asco de persona que soy, con el asco de persona que soy, si es que, al menos hubiera algo, por lo que las chicas pudieran, enamorarse de mí, o si las chicas, si hay algo que las chicas les pudiera gustar de mí, sería el hecho de que yo no tomo, ni fumo, ni me he pegado drogas, nunca lo he hecho, y no lo voy a hacer. ¿Ya? Si quiere eso, ¿no? Si ven a lo que me refiero, con decirles que aquí ven anime en todas partes, ya me gustaría ver algún tipo de advertencias, así, en Ecuador, con unos lindos ojos anime, viéndote claramente. No tengo ni puta idea de lo que diga, pero... llama la atención. Voy a meter en los callejones. Aquí la mayoría de calles, o de calles, en Japón, son estrechas, y parecen más callejones que calles. Pero yo cuando, bueno, pasas aquí un tiempo, te das cuenta de que sí, en verdad es como que mierda, sí, estoy en Japón, no hay espacio. Es que toca detener por estas calles, para llegar al centro comercial, a la sala de cine. Ahí está Onsosu no Kyoshitsu. Quiero ver esa película, pero lastimosamente, la fecha de graduación es el 25 de marzo. Y encima no he visto ni el manga ni el anime. Por otra parte, tenemos Hotel de Monstros. Monstros Hotel, o en Japón es Monster Hotel 2, que no he visto. Aquí está... Doraemon, aquí está Love Life, y otras películas que no están... Pero ya te digo, no veo el póster de... No veo el póster de... Voxel White Show. Así que... Bueno, me pareció extraño, por eso ayer pregunté, y a Juan Frieltica de ayer para la película. Y ahora solo estoy esperando las funciones, a las cuatro y media de la tarde, son como que las tres ahorita. Tres y treinta y nueve. No sé qué hacer. Ya dije pendejadas, eso no es Love Life. Pero bueno, se parece full, coloridos y toda la babada. No sé qué hacer. Nijón... Nijón... Doraemon... Shinobita... No... Nijón... Mierda, no puedo leerlo. Ya, qué extraña, me dieron esto. La entrada es siempre a papel, y esto. Ah, ok. 4DX上映中のお願いです. 身長100センチ未満のお子様は4DXはご利用いただけません. また120センチ未満のお子様は保護者の方と一緒にお楽しみください. 妊娠中の方やご年配の方、お体に障害のある方は4DXをご利用いただけません. 貴重品や壊れやすいものの管理に十分ご注意ください. 4DXは座席が動いたり、風や水、香りやフラッシュなどの様々な特殊効果が装備されています. 上映中の水の演出は右手側のスイッチで止めることができます. 飲食物はこぼれないように十分ご注意ください. 安全のため、チャイルドシートや座席の共有は禁止します. 上映中、劇場内を歩き回るなどの行為はご遠慮ください. それでは、4DXをお楽しみください. 4DXをお楽しみください。 1DXをお楽しみください。 10DXをお楽しみください。 この映像のウィルドシートには、 2DXの音楽をお楽しみください。 スペースをお楽しみください。 聖音楽をお楽しみください。 この映像は、3DXをお楽しみください。 いいなより、 Yo ya terminé violado, ya terminé mojado completamente, mis zapatos están que... O sea, no terminas como que después de echarte una ducha o pegarte un buen aguacero, pero ciertamente sí terminas violado, sí terminas echarse mojado así, la ropa y todo. Pero como es un poco atomizado, pues no hace tanto, no te moja tanto, no te llega como que al alma esa agua, pero sí, sí te mojan, chance, entonces hay que tener cuidado con eso. También como que los asientos tienen como que sistemas de... O sea, no sé si estoy haciendo bien en explicarles más o menos qué es lo que experimenté, porque mejor es experimentar lo que yo contarles, pero más o menos eso es lo que hay. Y los asientos se parece que están como que... O sea, tienen una tecnología que te permite como que... Está sincronizado con la película y te permite... O sea, como que, por ejemplo, si saltas, pues la butaca se mueve, salta y vibra y todo lo demás, te hacen súper bacán. Respecto a la película, bueno, no a la película, bueno, al cortometraje de media hora, tengo que decir que... Sí, o sea, los efectos especiales pudieron ser un poco mejores, pero la relación con los asientos cinematográficos, o sea, con la relación con la tecnología tetradimensional, es muy buena, pero ciertamente, como son, o sea, bueno, tres chicas colegialas súper bonitas japonesas, no son actores malos, o sea, si salen en una película es que saben de actuación, pero no sé por qué me da mucho más miedo, por ejemplo, las películas de Saw, o sea, es como que un suspenso más, que me envuelve más el suspenso de Saw o de otras películas más enfermas, tal vez porque estoy acostumbrado en mi cultura al terror occidental. El terror occidental es como que un poco extraño, porque precisamente los japoneses no son de esas personas que expresan sus emociones, entonces eso se ve incluso en todo tipo de películas y actuaciones, entonces esta película no es la excepción. Es decir, son chicas bonitas, así que sí actúan, como que tienen miedo, pero yo siento esa sensación de falsedad. Pienso yo que, por ejemplo, con los actores occidentales, decía, siento su miedo, son mucho más expresivos en ese sentido. Pero aquí los actores japoneses, o sea, sí, son actores y todo más, pero son niñas, o sea, les toca el papel de la colegial, así que se caga de miedo y todo, y sus voces son high pitch, o sea, sus voces son altísimas y gritan como locas, gritan como locas, y no les estoy diciendo que hacen más el trabajo, solo que no es a lo que yo estoy acostumbrado, no es a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Ciertamente debe haber algunas películas de terror asiático del putas, que ciertamente te vuelan en pedazos la cabeza, te rompen todo paradigma, o simplemente te cagan de miedo. Sí hay, debe haber, estoy seguro. Pero este cortometraje, los efectos como que... Y, ¿qué más? Esas sí más o menos mis primeras impresiones acerca del cortometraje, el cortometraje de media hora. Pero la relación con el sistema, la tetradimensional, sí es muy buena. Pero la verdad, para hacer un cortometraje de solamente media hora, pudieran haber aprovechado mejor la relación. Y ya te digo, más que todo, o sea, a mí me cago en la experiencia, porque, o sea, no da miedo. O sea, sí te asusta, chance, 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 y más aún con la tecnología tetradimensional. Pero, de ahí a más, o sea, no es que te deja pensando como esas películas de miedo que se acaban, te dejan como que pensando y después no puedes dormir. No sé, bueno, es una experiencia diferente y eso me agrada mucho. O tal vez sea porque yo soy un puto enfermo y he visto... he visto demasiado. Entonces, como he visto demasiado, tal vez ya no me espero mucho de las futuras películas de terror. Y sin mencionar que lo que ahora llama terror, pues es nada comparado con lo que era antes. Otra vez porque antes yo era más niño y era mucho más susceptible a estas pendejadas. Ahora ya no me llega nada. Entonces, no sé. No sé. Pero bueno, eso es lo que he hecho y lo que hice el día de hoy, sí. Y calificación, el rating de Byron, pues no tengo idea. Y no sé, yo no sé nada de cine ni nada y estoy seguro que muchas personas se sacaron la puta madre haciendo la película y autorizando el uso de esta película para cine tetradimensional. Pero, por ejemplo, esa tecnología se podría aprovechar excelentemente mejor si lo sabes adaptar a una buena película de terror. Y, especialmente en películas de acción, en donde se siente el viento y todo. Es súper, 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 súper interesante. Yo me gustaría ver un Avengers, sí. O los videos de un ecuatoriano en Japón en cinema tetradimensional. Ahí les podría más o menos transmitir el puto frío que estoy sintiendo ahorita. Ya no siento la mano. Pues ahorita estoy regresando a la casa y, bueno, es lo que yo les quisiera decir. Una buena experiencia, una experiencia diferente y eso es lo que cuento. Bueno, no la voy a olvidar. No es que me haya dado miedo, sino que es mi primera experiencia con cine tetradimensional. Entonces, estoy seguro que funcionaría muy bien con películas de acción, películas rápidas y así. Pero, ciertamente, para películas de terror también, bien aprovechado. Pero películas, por ejemplo, pasivas como de drama o suspenso, no mucho que digamos. Porque no hay que, no es que se muevan, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate tú una película de un amor romántico entre dos colegiales. O sea, no hay mucho que, no hay mucho que decir. O sea, no hay mucho que representar, no hay mucho, o sea, no se van a mover las butacas porque tu corazón salte por el encanto de la chica o algo como el estilo. Pero, por ejemplo, por animes de acción, imagínate. Un strike de blood o... Estoy diciendo nombres al azar, ¿no? No es que me haya visto. Un strike de blood, o sea, por la portada, pues digo, imagínate un strike de blood o un kill a kill o un one piece, un dragon ball, chucha, así. En primera persona con cine tetradimensional sería de puta madre. Estoy especulando, ¿no? No, no. No, no sé. Bueno, ciertas ideas se me ocurren, ¿no? Pero bueno. Esa es mi opinión. Entonces, deberían ir a ver este, aprovechar. Y si quiere una recomendación mía, no es que no lo haya valido, sino que, bueno, las películas de terror podrían estar aprovechando la película tetradimensional un poco más pobre que las películas de acción. Por ejemplo, un Avengers, un Spider-Man, un Superman, un Flash, un chapuzón de agua o alguna cosa así. O sea, algo de acción, algo que se mueva lo aprovechan muy bien. Bueno, sería muy bien aprovechar con tecnología tetradimensional y, bueno, sería muy bien que, bueno, no inviertas, pero que gastes tu dinero para vivir la experiencia con una película de acción o un anime de acción más que con una película de terror. Pero como están las películas de terror ahora, pues, no sé, ya te digo, tal vez para mí, tal vez ya lo he visto todo. He visto demasiado, ya te digo, pero, no sé, sí sería mi recomendación. Algún rato me gustaría poder repetir la experiencia, por ejemplo, imagínate un Star Wars así con tetradimensional, que sí, que sí la estaban emitiendo, pero como nunca he visto, ya les he dicho, no he visto Star Wars, no me linchen. Y eso, todavía estoy regresando a mi casa. Y eso es mi opinión. Está haciendo muchísimo frío. Ah, y entonces, respecto a eso de cine tetradimensional, como sales mojado, o sea, eso sí fue, de esto sí me arrepiento. Y es que ahorita está un frío del hijo de perra. Y salgo mojado a la calle en este frío, o sea, es un suicidio. Entonces ahorita por ahí te digo, no siento nada. Mi mano está completamente tensa. Mis huesos ya no responden. Y ya, entonces voy a tratar de meterme rápido en el bus y regresar a la casa. Está haciendo un frío horrible, ¿no? Es, si sales en este frío es que tienes huevos o es que tienes que salir. Entonces, eso. Lo que hice el día de hoy. No sé que otros videos se me surjan más adelante, cuando ya empiece mi semestre en Kansai Gaidai otra vez. Pero ya les digo, no les prometo videos muy divertidos, pero mis pequeñas experiencias de aquí. Muchas gracias también por acompañarme el día de hoy. Deja tus comentarios y comparte esos videos. También pasate por mis otros videos sobre qué es lo que puedes encontrar. Tal vez te sorprendas si encuentres algo importante o interesante. Gracias de nuevo otra vez. Es un gusto para mí poder compartir mis experiencias. Soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Y nos vemos la próxima. Chao. Ah, también me olvidaba decir que huele. Este, el rato, o sea, tratan de poner una experiencia totalmente inmersiva con movimientos, con sensaciones de movimientos, de vibraciones, de agua y también de olores. Aparte de lo que estás viendo en Mataia, entonces sí huele también, chance. A veces ponen unas esencias medias extrañas. Entonces, también eso quería mencionar. No quiero olvidarme nada. Y cuando llega la noche y todas las tiendas están cerradas, pues parece que se hace un buen lugar para poder practicar cuestiones juveniles. Allá todo está un grupo como que practicando baile, está un chico practicando break dance, hay chicos patinando por la calle. No es vandalismo, simplemente parece que es el espacio que ellos tienen para poder recrearse, aunque sean las 10 de la noche. Bueno, obviamente la policía cree que no les va a joder.